Los tenientes de alcalde, delegados de Medio Ambiente, Infraestructuras, Obras y Servicios, Juan Serván y Belén Jiménez, han realizado una visita este miércoles a la bocana del río Guadiaro, cerrada desde hace dos semanas junto a un técnico municipal. Desde el Ayuntamiento se insta a la Junta de Andalucía a que traslade la arena que impide que desemboque el río en el mar, sobre todo y que busque una solución definitiva al problema que se repite cada año. Ha explicado Serván que cada verano se cierra la bocana cuando sopla el viento de levante durante varios días. Encontramos una vez más en la bocana del río Guadiaro, como ya venimos de costumbre todos los veranos, la problemática que existe en la bocana del río Guadiaro, que se tapona cuando el viento de levante nos suele soplar en varios días. Y bueno, ya llevamos dos semanas, dos semanas que tenemos esta bocana del río Guadiaro cerrada, dos semanas en las cuales todavía no hemos tenido ninguna noticia de la Junta de Andalucía, no hemos tenido absolutamente nada por parte de la Junta, igual que viene haciéndolo de aquí para atrás en todos estos años. Y veo que a ellos no les interesa el tema de medio ambiente y sobre todo de dar una solución a la bocana del río Guadiaro, que creo que es competencia suya totalmente, donde hay un paraje natural, existe un paraje natural, donde al lado de la misma bocana del río se encuentran diferentes urbanizaciones que tienen que estar sufriendo los malos olores que se vienen porque ya empiezan los peces a morirse y a tener esa retención de agua. En todo caso, Cerván teme que al final sea el ayuntamiento el que tenga que asumir el coste de la retirada de la arena, a pesar de no ser su competencia. Por su parte, Belén Jiménez ha indicado que la última vez que el ayuntamiento actuó para reabrir la bocana fue el pasado mes de mayo y pidió a la Junta que asuma una competencia que es suya. Está claro que la Junta de Andalucía, en este caso gobernada por el PP y además con mayoría absoluta, pues mira hacia otro lado, sigue mirando hacia otro lado, y en este caso el ayuntamiento vuelve a asumir los gastos de la apertura de la bocana del río Guadiaro, vuelve a asumir los costes que no deberíamos asumir, que en estos dos últimos años ascienden a más de 21.000 euros y que al final, en definitiva, son los impuestos que todos los ciudadanos del municipio estamos pagando con nuestros impuestos y al final son mayores recursos del ayuntamiento de Sanloque y este dinero no lo debería asumir el ayuntamiento, sino que lo debería asumir la Junta de Andalucía, que para eso tiene la competencia de poder abrir y poder dar solución y sobre todo, como bien ha dicho mi compañero, no solamente una cosa puntual, sino que esto finalice ya y que año tras año no tengamos que actuar el ayuntamiento de Sanloque, no tengamos que invertir dinero que no deberíamos de invertir. Hay que recordar que en los últimos años la única actuación en la desembocadura del río Guadiaro que no ha llevado a cabo el ayuntamiento de Sanloque fue la apertura de la misma en mayo de 2022 por parte de la demarcación de costas dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, una arena que a continuación se trasladó a las playas de Soto Grande y Torre Guadiaro. Desde agosto de 2019 el ayuntamiento ha tenido que encargarse de reabrir la Bocana al menos 10 veces, dándose casos como en 2021 cuando se actuó cuatro veces en el mismo verano.